Lupillo Rivera tuvo una presentación este sábado pasado y fue un momento emotivo para él ya que él regresó a cantar al Santa Fe Spring Suami y ¿saben qué? Lupillo lo quiso hablar con Ángel de Los Santos alias Holanda porque dice que es de otro bando querés que contarnos eso por favor yo soy de otro bando querido pueblo quinto conductor y aquí le voy a poner obviamente, póngame fotos de collage señorita directora, yo fui a trabajar para una empresa súper importante como lo es Univision Despierta América la verdad si fuera para mi show para El Precio de la Fama, a mí no me interesa ir a corretear a Lupillo porque la última vez que estuvimos en el farallón él se portó muy mal, daba vuelta en el carro corría mal y ta 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 y la verdad yo después de tantos años de carrera yo estoy cansado que los artistas quieran humillar o que se quieran meter con el pan de cada ser humano que anda buscando vivir y tratar de salir adelante aquí les voy a poner chicos un pedazo de la entrevista que le dio a que lo correteamos a Lupillo de lo que habló para Despierta América, escuchen bien aquí, aquí, sale la foto, una, dos devoló, devoló en una, dos Lupillo, cuéntanos cómo te sientes esta noche sabemos que sigues siendo Lupillo Rivera demostrando cómo estás con el recuento con tu público en el Summit de Santa Fe Sprint gracias, gracias, gracias salúdenos para tu público de Despierta América salen 1, 2, 3 go Lupillo, ¿por qué ya no quieres hablar con nosotros? sale Lupillo wait go, 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 go Lupillo, ¿nos puedes regalar unas palabras? 1, 2 pío, ¿qué opinas de lo que salió de tu papá de que está siendo acusado de abuso? dame, dame, se la ganas tú ahí, hombre tú siempre has honrado, has honrado el honor de tu papá ahí estamos, una segunda ¿qué opinas de eso? gracias música de tensión, que retumben los tambores querido pueblo, quinto conductor ahí le cortamos, le cortaron la parte donde yo le digo, Lupillo, ¿por qué ya no quieres hablar con nosotros? dijo, tú eres del otro bando y quiero a música de, fotos de colache miren chicos, vamos a aclarar esta situación de lo que está pasando con Lupillo Rivera nosotros no somos de ningún bando ni especialmente yo no soy de ningún bando nosotros solamente hemos hablado lo que Lupillo ha creado lo que Lupillo ha generado como artista y como cantante pero yo le quiero decir a Lupillo Rivera que no se dejen venenar el alma de gente guanabí que quieren ser y que nunca hagan lo que hagan se pongan de cabeza se tiren de un puente se tiren de un avión aunque así entrevisten a Michael Jackson y que lo revivan de la tumba jamás en la vida van a llegar a ser nadie porque el que nace con estrella es su estrella para toda la vida y los que quieren venir a querer ser estrellas pues ahí se quedan en el limbo ¿qué es lo que pasa? Lupillo nosotros no tenemos ningún partido la señora Mayela Alonso le solicitamos una entrevista la señora nos lo da al señor Juan Rivera le solicitamos una entrevista el señor Juan Rivera nos lo da nosotros te hemos solicitado entrevistas a ti pero como tú dices que este es un programita de YouTube y que tú solamente le das entrevista a cadenas importantes pues entonces nosotros no podemos tener una opinión tuya pero si tú estuvieras dispuesto a saber lo que tú opinas respecto a lo que se dice en este programa no pasarían este tipo de situaciones nosotros entrevistamos a Juan de una manera objetiva entrevistamos a Mayeli de una manera objetiva y le tenemos que preguntar las cosas que nuestro público tiene que saber porque nosotros nos debemos a un público cautivo nosotros no estamos aquí para lamberle las botas ni a Juan ni a Mayeli y tú fuiste testiga mi querida Citrali como Juan nos quiso poner como chancla cuando hablamos hablamos de Rosy y de la misma manera vamos a resaltar todas las cosas de cada artista y en esta ocasión yo lo tengo que decir la verdad a mí me emocionó mucho yo siempre le he dicho Lupillo Rivera es un gran artista y hubo muchísima gente en ese concierto en el Suami y yo quería saber cómo se sentía ponga la foto de la gente del Suami yo quería ver cómo se sentía él de estar de regreso en donde él inició su carrera en donde él comenzó a vender cassette con su papá con su mamá porque ellos vienen de ahí vienen de una dinastía super luchadora super trabajadora y también tenemos que reconocer y también tenemos que aceptar que Lupillo Rivera sigue siendo Lupillo Rivera porque ese lugar estaba abarrotadísimo la gente vuelta loca la gente le gritaba y la verdad yo lo tengo que decir como artista Lupillo es un gran artista se come al escenario se lo traga como ser humano yo no sé porque tiene muchos problemas con su mamá con sus hermanos y todo eso pero artista el artista Lupillo Rivera yo sí lo reconozco que es un gran artista y ahí se encontraba también a su esposa su novia Giselle Soto ahí se encontraba acompañándolo pero bueno nada es personal no tenemos bandos aquí en este programa y si mañana Lupillo tiene un hit y llena el Staples Center lo mismo lo vamos a decir aquí en este programa mi querida Citelali para empezar yo creo que hay que hablar las cosas como son no estamos en Kindergarten no somos niños chiquitos ah tú eres camino de tal entonces yo no te voy a hablar porque es aquí no acá son medios y él es un artista y se van a hablar las cosas porque él está dando a conocer en las redes sociales entonces que él venga a decir es que estás del otro bando es como no sé se me hizo como me recordó cuando yo estaba en la escuela que me peleaba con mis amigas porque le hablaban a otra muchacha que me caía mal o viceversa no porque no a estas alturas de la vida eso ya no juega pero cuando él necesita promover algo no importa que han hablado los medios porque aquí todos los medios han dicho más de alguna cosa que Lupillo le ha incomodado pero cuando él tenía que promover la colaboración con Daisy Cabral ahí soltó hasta lo que no y ahora resulta que porque está molesto que no sé qué y que no sé cuánto dice que no quiere hablar con nosotros porque según él según lo que él piensa nosotros estamos al lado de una persona que él ha atacado varias veces entonces esas cosas que las deje a un lado eso no lo hace artista y eso quita humildad y eso la gente lo ve y honestamente como persona lo deja de admirar ¿sabes qué? el otro lado estoy muy bien estoy contento de estar aquí con mi gente donde empecé mi carrera porque al fin y al final ese mensaje va a llegar a las personas que estuvieron y a las que no para que vienen a la próxima vez pero si yo lo escucho así todo de espota si lo escucho que no quiere platicar sobre lo emocionada que pueda estar entonces ¿sabes qué? yo mejor me voy a ver otro artista que sé que va a estar contento y que lo va a expresar porque si él estuviera si él estuviera satisfecho con su carrera no le estaría prestando atención a los rumores ni a los chismes pero entonces ¿qué está dando? ¿qué está demostrando? que la verdad él al 100% feliz con lo que tiene no está exactamente y nosotros no vamos aquí a lamberle las botas a nadie ni a chuparle las medias por una entrevista si Lupillo Rivera jamás en su vida me quiere dar una entrevista perfecto hay miles de artistas al cual yo puedo entrevistar y al cual podemos hablar en este programa pero que no se dejen vener a Lupillo por gente que le mete cosas ahí y la verdad aquí lo estamos diciendo a mi querido Manuel sí había mucha gente el público entregado a Lupillo Rivera y era un momento muy emocionante volver a ver a Lupillo Rivera a un lugar donde él comenzó sus inicios vendiendo vendiendo cassette pero a Mayeli le hemos preguntado las cosas que se le han tenido a qué preguntar yo dije lo que vi en mamá por Dios de que Lupita no estaba en la mesa ¿qué quiere? que diga que sí estuvo en la mesa para quedar bien con él no aquí las cosas se van a hablar bien de Jesús de Mayeli de Juan de Doña Rosa de quien se tenga que hablar lo vamos a decir obviamente de la forma como ellos vayan generando la noticia Manuel exactamente y fíjate se me hace hasta una falta de respeto total hacia tu persona por tu profesión sabemos de antemano que aquí no no hay bandos de ninguna índole ¿por qué? porque simplemente como bien mencionas si se le solicita al artista una entrevista y él accede que bueno ¿no? o de igual manera que ellos solo se acerquen oye ¿sabes qué? quiero hacer una aclaración o lo que tú quieras a todo mundo se les da la oportunidad ¿no? ¿por qué? porque pues eres una persona profesional y este es un canal profesional ¿no? entonces por eso mismo es que no no se han tomado bandos o sea si Chiquis o algún día quiere estar aquí o algo ella va a estar y también a todo mundo se le da la oportunidad yo la verdad no entiendo por qué sale con esas jaladas ahorita la verdad ya está muy veterano para que ande con esas cosas y perdón la expresión pero yo la verdad sí estoy un poco molesto porque es lo que mencionaba el otro día ¿no? quieren ser artistas y cuando por fin son artistas ya no quieren que los entrevisten o tú sí tú no o sea eso es una falta de respeto inclusive para él mismo el haberte dicho ¿sabes qué? a ti no porque tú estás del otro bando yo creo que no estás de ningún bando eso está más que claro todo lo hemos visto y como bien mencionas o sea aquí solamente a final de cuentas los que hacen los escándalos son ellos y nosotros en base a eso ¿cómo se dice? hacemos una opinión nada más pero no quiere decir de que lo que estamos opinando nosotros significa que sea verdad o que le tengamos algún tipo de coraje al artista ¿no? exacto o que yo lo quiera o que no lo quiera o que quiera Mayeli o que quiera Juan no yo solamente soy un comunicador soy el puente para llevarle la información al público el cual pagó un boleto de 30 dólares para irlo a ver a él nosotros somos trabajadores de un público y la cual le llevamos la información a ellos a mí no me interesa la vida de Lupillo Rivera es más ni me gusta su música ni me gusta sus canciones yo nunca jamás en la vida lo iría a ver a un concierto pero a la gente sí le interesa saber cómo está Lupillo qué está haciendo el hecho de que reconozca que es un gran artista y que llena y que se come el escenario eso no quiere decir que a mí me interese la vida de Lupillo yo solamente voy tras una nota para darle como el servicio a un público el cual nos mantiene a nosotros y los mantiene a ellos como artista adelante hay varios comentarios Alma dice según él decía que estaba alejado de su familia por culpa de Mayeli pero ya no está con ella y siguen los problemas exacto nosotros solamente comentamos todo lo que se crea aquí y de esta manera llegó Lupillo vean este video adelante no la quise la quise campera la quise campera la quise campera no hay carros en los vistas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Linda ¿Cómo se llama? ¿José, ven acá? Linda, soy Lupillo Rivera Le quiero mandar muchas felicitaciones Que cumpla muchos años más Que Dios me la cuide Muchas felicidades I don't know where I'm going, bro Lupillo, para tus amigos de Despierta América ¿Qué recuerdos de trae de venir al SWAMI, Lupillo? Bien, 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 bien Aquí, sal a la foto, una, dos ¿Devoló? ¿Devoló? Una, dos Lo tienen que traer con tiro arriba Porque si no Una, dos, tres Ahí está Ahí está Gracias, Lupillo Dale, una, dos ¡Ey, boy! Tres Y Lupillo, si hubiese querido, chicos En todo momento Él hubiera tenido la oportunidad Porque el tramo De donde él se bajó Del carro Hasta donde él tenía que meterse al camerino Era bastante largo Pero él no quiso Porque según yo Soy del otro bando Y la verdad Yo no tengo ningún bando El día que Mayeli haga algo Que no nos gusta en este programa Y que la gente quiere que lo comentemos Lo vamos a decir De la misma manera Cuando Juan lo haga También lo vamos a decir De la misma manera ¿Cómo se comportó Rosy? En verbo elegir Lo dijimos de la misma manera Y ustedes saben Mi querido Manuel Tú que has seguido el programa Durante muchos años Y tú, Citlaly Cómo yo daba la vida por Rosy En defenderla Cuando pasó la controversia Con sus sobrinos Me explico Pero cuando tuvimos que decir La actitud que tuvo Pues lo tuvimos que decir Pero de esta manera, chicos Habló en el escenario Y qué tan emocionado estaba De estar ahí Compartiendo con su público En el Suami Adelante El chico que no venía a usar Ni la niña Mañana 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 Venía a estar ahí En el Yolche Buscando a ver Qué fiel En el cuantos Saludos a toda la clica Aquí en Los Ángeles California A toda la chulada Un saludo A toda la chulada 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 Y la verdad, chicos Tenemos que reconocer Aunque Aunque Lupillo No me haya querido Dar entrevista La verdad El concierto Espectacular El escenario Espectacular El público Entregado A su concierto A sus canciones A su música Porque la verdad Chicos Lupillo Rivera Independientemente Como él Se manifieste Como ser humano Como artista Lupillo es Un gran artista Y mi respeto Siempre lo tendrá Como artista Y yo lo dije Cuando se presentaron En el teatro Dolby De Los Ángeles En Hollywood Que él Era un gran artista Y el que se había robado La noche En ese homenaje Que le hicieron A Jenny Rivera Fue Lupillo Rivera Pero bueno Quiero que te quede claro Mi querido Lupillo Aquí yo no estoy En ningún bando Y no hay nada personal Ni contigo Ni con nadie Así que Vamos a seguir adelante Señor productor Y no hay nada